5, 4, 3, 2, 1, ya, 40, derecha 5, se abre, hacia izquierda levanta, 100, derecha con salto pequeño, 40, rasante 60, derecha 6 con salto, se abre, para rasante 100, izquierda 6, se cierra 3, 80, rasante 30, derecha 6, se cierra 4, 30, a derecha levanta, 40, izquierda 4 con rasante, 50, izquierda con rasante, 180, derecha 4 corta, hacia izquierda 3 con rasante, mediana se cierra, 70, derecha 4 tarde, 90, izquierda 3 corta, 40, izquierda 6 con rasante, 30, derecha 5 con rasante, 60, a izquierda levanta, hacia derecha 6 corta, 60, rasante, hacia rasante, 30, izquierda 3 corta, con rasante, 40, derecha 5 levanta, 100, Giro a escuadra derecha, hacia bache, 30, izquierda 6, se abre con rasante, para badén, para izquierda 4 con salto, se abre, hacia izquierda 5, para derecha 5 con salto, no cortar, 40, izquierda 6, 50, rasante 30, izquierda 4 con rasante, hacia derecha 5, hacia izquierda 5, hacia izquierda 5 con rasante, por dentro, para derecha 6, para izquierda levanta, para derecha 5, corta con rasante, 40, bache, hacia derecha 4, corta con rasante, hacia izquierda 4, se abre y se cierra, por badén, para derecha 5, para derecha 5, para derecha 5, 40, izquierda 6, frena, 60, derecha 2, se cierra mucho, el cruce, hacia rasante, para izquierda 5, 80, derecha 6, no cortar, hacia izquierda 2, 110, derecha 4, corta 50, izquierda 5, derecha 4, corta 50, izquierda 5, para rasante, 70, derecha 3, hacia izquierda con rasante, hacia derecha, levanta, hacia izquierda con rasante, 180, derecha 6 con rasante, 130, 30, a derecha, levanta con salto, 40, izquierda 5, con bache, hacia derecha con salto, pequeño, 50, rasante 70, derecha 4, corta, para izquierda 6, frena, 30, derecha 3, hacia izquierda 4, se abre, 40, rasante, 50, 50, derecha 5, hacia izquierda 5, hacia izquierda 6, se cierra 3, con rasante, hacia derecha 2, para izquierda 1, por dentro 60, 40, derecha 6, se abre, 40, rasante, 40, derecha 5, corta, hacia izquierda 5, 40, derecha 4, 40, izquierda 1, corta, 30, izquierda 4, hacia derecha 2, mediana, 40, izquierda 5, 40, izquierda 5, corta, 180, izquierda 6, con rasante, larga, se cierra, 40, derecha 6, se cierra 5, con rasante, 120, 20, cuidado, izquierda, 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 con salto grande, 90, a derecha, levanta, hemos pinchado, queda 1, kilómetro, 1, para rasante, 40, derecha 4, mediana, 70, a izquierda, levanta, 40, se cierra 3, corta, 30, a derecha, levanta, se abre, 40, para rasante, 80, izquierda 4, se cierra 2, en torno a balas, para derecha, con rasante, 40, 40, bache, hacia derecha, 6, con rasante, doble, larga, por dentro, 60, izquierda 4, por dentro, 40, derecha 5, muy larga, se abre, hacia derecha, levanta, 30, izquierda 4, se cierra, hacia puente, 30, giro, escuadra derecha, 40, izquierda 5, para meta, para derecha 5, paramos. Vale, un tiempo de 5 minutos, 40,7. Para no habernos puesto, 40,000, 100,000, 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 100,000 Gracias.